Una tarde, Luisito Martí, un cantante dominicano, entró en una tienda de zapatos en Manhattan, Estados Unidos. Eligió los zapatos que más le gustaron y se dirigió a la caja para pagar. Cuando le preguntó a la cajera de cuánto costaban, ésta le contestó que nada. La dueña lo invitaba. Sorprendido por el regalo, le comentó a la cajera si podía conocer a la dueña y a qué se debía ser regalo. ¿Por qué usted ha decidido regalar nuestros zapatos? Y la dueña le contó, cuando yo tenía 12 años, usted vino a tocar a mi barrio. A mí me encantaban sus merengues y deseaba conocerlo y verlo cantar en directo. Como yo era una niña pobre y no tenía dinero para pagar la entrada, me coné en la fiesta. Con tan mala suerte, un guardia de seguridad me pilló. Asustada, le dije a la guardia que usted era mi tío y que quería saludarlo. Entonces me llevaron ante usted para comprobar la veracidad de lo que había dicho. Y cuando le preguntaron delante de mí si realmente usted era mi tío, lo que hizo fue abrazarme. Me dijo, sobrina, qué placer verte, cuánto tiempo. Y ordenó que me sentaran en la mesa más cercana al espectáculo. Así que hoy, cuando lo he visto, he ordenado a la cajera que le regalaba los zapatos. Ya que se los estoy regalando a mi tío. Gracias. 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 Gracias.